Hola, me llamo Aritz Guinda, tengo 18 años y voy a estudiar una ingeniería de organización en la Universidad de Navarra. Como podéis ver, soy de aquí, de San Sebastián. Y bueno, me gusta contribuir a que mi ciudad reciba el reconocimiento que se merece. Puede que estudiar una ingeniería de organización no sea la ley que es más apropiada para esta labor que como vuelo no sé ahora me concierto. Pero sé que he decidido bien porque es lo que me gusta y eso no lo puedo leer. Además, estudiar una ingeniería me permite aportar cosas a la sociedad. Y más aún aquí, siendo como el subscadio un territorio puntero en tecnología e innovación. Y es que yo creo que todos tenemos un papel fundamental a la hora de avanzar como sociedad. Cada uno con su correspondiente tarea. Tarea que, si como en mi caso se ve con ganas y ilusión, resulta de lo más satisfactorio. Yo quiero ayudar. Quiero aportar. Y quiero contribuir de la mejor manera posible a que todo se mejore. Que ya es hora. Y por eso, doy una gran importancia a la formación que quiero recibir. Pero estoy tranquilo. Porque con la formación, tanto académica como humana, que la Universidad de Navarra son. Ya que siempre estoy que estos años de experiencia la hablan.